La verdad es que no todos los días uno puede tener la oportunidad de entrevistar al que es considerado el mejor flautista de la flauta dulce en el mundo. No, pues muchas gracias, esta es su casa, es tu casa, estoy feliz de estar aquí con ustedes platicando contigo, Mónica, pues muchas gracias, es un honor enorme. Él es Horacio Franco, considerado el mejor flautista de flauta de pico del mundo, un hombre completamente auténtico, rebelde, excéntrico, pero a la vez humilde y simple en sus actos, activista aguerrido en favor de los derechos de la diversidad sexual y enamorado eternamente de la música a la que considera su droga. Sin embargo, llegar al sitio en el que hoy está no fue nada fácil, primero se enfrentó al rechazo de sus padres a que fuera músico, creció en medio de una dolorosa discriminación por ser considerado diferente y luego tuvo que luchar para convencer a toda una institución para que creyera en la flauta de pico que hasta hace unos años era considerado un instrumento obsoleto en nuestro país, pero con el que Horacio Franco colocó el nombre de México en el lugar más destacado. Así que estamos listos para recorrer estas increíbles historias engarzadas. Bienvenidos. Horacio Daniel Franco Mesa nació el 11 de octubre de 1963 en un barrio popular de la Ciudad de México, la colonia Sinatel, en Iztapalapa. Fue el menor de siete hermanos y su nacimiento ocurrió poco después de que su madre cumpliera los 40 años de edad. Ahora sí que la última caliente de mis papás probablemente porque finalmente después de mí ya no hubo más, yo nací a los 40 años de mi mamá y hay un, 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 entre mi hermana mayor y yo. Una distancia. Hay 21 años de separación, entonces yo fui como un nieto de mis papás casi y un hijo de mis hermanas. Fue el más consentido, tanto por mi hermana la mayor como por todos nosotros. Y obviamente eso me marcó mucho para ser un niño mimado, un niño muy odioso. ¿Eras un niño odioso? Era verdaderamente... ¿Por qué? Era terrible. ¿Qué hacías? No, pues mi, mi, lo, 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 era un pequeño dictador horrendo. ¿Qué era algo en ti, aquel niño dictador? No, 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 ya no. No, porque hubo un evento en el cual realmente me hizo recapacitar. De la noche a la mañana realmente, cuando cumplía yo 7 años, mi padre que era cantinero. Mi papá se quedaba sin trabajo y en ese momento pues se viene abajo toda la economía familiar y mi mamá se tiene que poner a trabajar, mi papá estaba buscando trabajo. Entonces en ese momento me cae el 20 y me quedo sin mi mamá y sin mis hermanas mamás. Todos se fueron a trabajar. Todos se fueron a trabajar. Y creo que eso ha marcado mucho a Horacio. Él recuerda su infancia con respecto a esa etapa de la vida que pasamos, donde la situación económica cambió mucho. Y a partir de entonces me vuelvo un niño totalmente más introspectivo, me vuelvo un niño mucho más encerrado en mí mismo. Tuve muchos problemas para adaptarme a la primaria como la dinámica social de los chavos, de los niños, de jugar fútbol, de las clases de deportes. Porque era un niño muy sobreprotegido, muy mimado. Era un niño, veía una pelota y le decía así, ¿no? Porque nunca pude realmente desarrollar esas actitudes deportivas o de trabajo de equipo. Era un niño demasiado introvertido. Si él era un joven muy ajeno a involucrarse y participar en juegos, en fiestas, que éramos muy fiesteros, en todo el grupo, no, él no se involucraba con el grupo, vamos. Me refugié en la lectura, me refugié mucho en leer, me refugié mucho, no sé, en la parte creativa de dibujar, de pintar. Él empezó a abocarse mucho a cuestiones culturales. Cuando encontraba algún tema que le interesaba, se abocaba mucho a él. Por eso yo creo que eso influyó en que la escuela no tuviera muchas amistades. Obviamente, si tuve amiguitos y todo en quinto, sexto de primaria, pero siempre fui bastante desadaptado. ¿Te molestaban? Mucho, no, no, el bullying estaba grueso conmigo, no, no, hasta la secundaria, obviamente, sí. ¿Te molestaban por qué? ¿Por no jugar fútbol? ¿Te molestaban por no ser tan deportista o tan rudo como los otros niños? Sí, sí, no, maricón, o sea, la palabra maricón era el mote así al 100%, pero no es que no me molestara, es que finalmente me daba igual, ¿me entiendes? ¿Y tus maestros? ¿No intervenían? No, dijéramos que sí, porque además era un niño muy aplicado, ¿no? Entonces eso me hacía más odioso todavía. Imagínate, aplicado, súper cumplido, iba impecable a la escuela porque mi mamá era realmente un talibán en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues eso genera también cierto rechazo, ¿no? Entiendes que no toda la gente es así, pero pues, como te vuelvo a decir, si lo vemos de manera retrospectiva, creo que me hizo, me hizo... Más fuerte. Más fuerte, en vez de más débil. En 1974, Horacio inició el primer año de secundaria y ahí descubrió en la clase de música la flauta de pico. Y entonces, lo que para muchos jóvenes de esa edad resulta una verdadera pesadilla, para él se convirtió en toda una revelación de vida. Me acuerdo que la primera vez que toqué una flauta estaba yo acostado en la cama de mis papás, imagínate, y saco la flauta y la empiezo a tocar. Y dije, ay, qué bonito, qué fácil, me salió muy fácil. Y dije, bueno, ahora sí que como el burro que tocó la flauta, ¿verdad? En esa misma semana, una chavita que tocaba el piano en la escuela, en el mismo salón, nos mandó a llamar al maestro de música. Venga a escuchar a Claudia Aguirre, su compañera. Yo estaba estudiando en ese entonces ya piano y el maestro me ponía a tocar frente al grupo. Y la primera ocasión que lo hizo, sí me acuerdo que estaba yo rodeada de compañeros y pues entre ellos estaba ahí Horacio. Yo la oigo y me embelezó totalmente, dije, yo quedé enamorado totalmente, quedé total y absolutamente absurdo por lo que estaba oyendo. Dije, yo quiero hacer esto, qué es esto, qué maravilla. Nunca había oído a nadie tocar de esa manera el piano tan cerca. Dije, yo quiero ser músico, yo quiero dedicarme a esto. Ese día llegó mi madre y le digo, oye, yo quiero ser músico, cómprame un piano. Imagínate, en una casa donde apenas había para irla pasando, donde apenas había para comer, pues obviamente mi mamá se burló de mí y me dijo, oye, pero ¿cómo que quieres ser músico? ¿Qué es eso? O sea, en el concepto de mi madre que apenas había terminado la primaria, pues no existía el hecho de ser músico como profesión. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ¿pudiste estudiar piano de alguna manera? ¿Te tuviste que esperar unos años? ¿Qué pasó? Me metí a estudiar piano, me dieron el tip de ir a estudiar piano a una escuela de seguro social que estaba ahí en José María Rico, en el eje 8, todavía no existía el eje 8. Para poder estudiar el piano, pues me hizo un tecladito de cartón, ¿verdad? Con una cartulina. Pues el maestro me dice, oye, pero ¿cómo puedes estudiar ahí? No, 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 te tienes que comprar un piano. Pero Horacio no tenía ninguna posibilidad de poderse comprar un piano, y no tuvo más remedio que continuar con su flauta de manera autodidacta, porque además, él ya había descubierto que tenía un talento muy especial con ese instrumento. Lo que no sabía era hasta dónde lo iba a llevar. En mí se jugaron, se jugó una cosa muy importante, dos cosas, de dos cosas te tienes que dar cuenta siempre. Que algo te gusta y que eso que te gusta tienes talento. Pues órale, esa es tu profesión. Claro. Él solito estudiaba, y todo el tiempo estábamos, ah, ya que ya te cogiste el pitito, le decíamos, porque todo el que llegaba de la escuela estaba toque y toque su flauta. Me acuerdo que entraba al salón con, tocando, este, melodías, y uno se quedaba sorprendida, porque decía, bueno, chispas, esto no lo aprendió aquí, ¿dónde? Pero entonces, Horacio Franco descubrió el Conservatorio Nacional de Música, y al terminar el segundo año de secundaria, aplicó para entrar. Y lo primero que les digo es que yo quiero estudiar la flauta dulce, la flauta de pico, me dicen, no, ese instrumento es un instrumento que no se da aquí, eso no sirve, ¿no? Eso no es un instrumento profesional, aquí no hay de eso. Tienes que estudiar la flauta transversa porque son instrumentos de la orquesta, ¿no? O los maestros de música. Porque lo más fácil era que el maestro te dijera, no, para que formes parte de la orquesta es la flauta transversal, y tú decir, ah, ok, si lo que quiero es ser músico, pero tú, sale tu espíritu rebelde, ¿no? Fui muy necio en eso, pero además fui muy utilitario toda mi cuestión de entrar al conservatorio. ¿Qué estudiar en el conservatorio si no hay flauta de pico, no? La flauta transversa nunca me gustó, y el dinero que tenía ahorrado yo de mis domingos, además, nunca me hubiera alcanzado para comprar una flauta transversa. Fui a las tiendas de música y dije, lo único para lo que me alcanza es el violín. Aprendí a tocar el violín, pero realmente lo que le interesaba era tocar flauta. Entro a violín a estudiar como la carrera de violinista, que claro, ya estaba yo muy viejo para empezar el violín. A los 13 años, obviamente, para muchas cosas es temprano, pero para el violín, para las cuerdas, es muy... ¿Por qué? Porque las cuerdas tienen una cuestión auditiva, sobre todo el violín, que necesita estar más chiquito para poder afinar muy bien, para poder sincronizar tu oído con tu cerebro. Es como hablar un idioma, dijéramos, ¿no? Yo, obviamente, me ninguneaba muchísimo, ¿no? El maestro de violín era un italiano, al que le debo también muchísimo, porque me ve, me desprecia como alumno, pero él era el director de la Orquesta de Cámara del Conservatorio. En ese entonces, fui a un ensayo y dije, guau, yo quiero tocar con ellos, porque yo ya tocaba, había sacado de oído, había comprado flautas ya más en serio, más de madera, en las casas de música, y ya tocaba yo conciertos de Vivaldi, que saqué de oído desde el segundo de secundaria. Entonces, yo le dije, maestro, yo quiero tocar de solista con su orquesta. Se burló de mí, me dice, pero ¿cómo crees? ¿Estás loco? No, pero espéreme, déjeme tocar un poquito. Saco mi flauta, toco y me la dio de solista. Llega a la casa y nos dice, voy a dar un concierto en Bellas Artes. Todos nos quedamos de a seis, ¿no? Porque dijimos, perdón, ¿vas a dar qué? Porque decía, ¿cómo es posible que a la edad que tiene vaya a dar un concierto solo y con tan poco tiempo de estar estudiando, no? Cuando vimos que la cosa iba en serio, ya que nos invitó en serio y todo, fuimos a Bellas Artes con él y vimos la maravilla de hermano realmente que teníamos. Efectivamente, el 12 de abril de 1978, bajo la dirección de orquesta del maestro Equilio Bredo, Horacio, con apenas 14 años de edad, dio su primer concierto como solista de flauta dulce en el escenario de mayor importancia en la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes. A partir de entonces yo me definí ya como flautista, yo dije, yo voy a tocar esto. Cuando te vieron en el escenario de Bellas Artes, ¿tus padres cambiaron de opinión? Bueno, bastante, pero me dijeron, no, primero acabas la secundaria, estudias la prepa, una carrera y después haces eso, porque eso no te va a dar de comer. ¿Y qué frustración para ti? Pues, obviamente, frustración, pero dije, no, pues ahora sí que ellos pensarán eso, pero yo voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer en la vida y lo que me da la gana hacer, porque sabía que esa era mi vida, ¿viste? O sea, no había nada que me detuviera. Y además mi padre también contribuyó mucho en eso, él trabajaba en la cantina donde había muchos músicos de la antigua bohemia, de esta bohemia que mi papá dijo, no, mi hijo no va a ser como ellos. Mónica, la música clásica o te disciplinas si eres realmente muy severo y muy serio y muy encaminado y encarrilado o no haces nada, o eres un mediocre. Yo, después del concierto de Bellas Artes, Mónica, le dije a mi mamá, a ver, me la senté a los dos, me la senté a los dos, les dije, mira, miren, si a los 18 o 20 años soy un músico frustrado, entonces estudio lo que a ustedes se les pegue la gana. A los 20 años puedes estudiar administración de empresas, medicina, cualquier cosa, pero música no, ni danza, ni deportes, ni nada que implique un acondicionamiento físico. Entonces les dije, déjenme aprovechar los mejores momentos que tengo ahorita, que estoy joven para estudiar esto, y si a los 20 años no me puedo ganar la vida, entonces hago lo que a ustedes les den la gana. A los 17 años Horacio aplicó en el Swilling Conservatorium de Ámsterdam y una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en la enseñanza de la flauta dulce y para su sorpresa fue aceptado. Horacio tuvo entonces la gran oportunidad que había soñado y vaya que la supo aprovechar. Su vida a partir de ahí ya no volvería a ser la misma. ¿Cómo fue tu experiencia de llegar a vivir Europa? Muy impresionante. Imagínate que vienes de un ambiente totalmente sobreprotegido, de la familia muégano mexicana, que en cierto sentido los valores que manejan son total y absolutamente diferentes a los que manejan en sociedades más evolucionadas en ese entonces. Y en México, como tú bien dices, pues perteneces a una familia muy tradicional, con los criterios más cerrados, no querían que estudiaras música, ta, ta, ta. Pero te enfrentabas no solo a eso, sino tú enfrentas a tus padres. Porque me estás diciendo en este momento, bueno, allá mucho más abiertos con el tema de la diversidad sexual, que es algo que tú enfrentas desde muy jovencito. Ajá. Y lo enfrentas en tu casa. Así es. Porque no nada más era déjenme ser músico, sino déjenme vivir mi vida. Claro. Como yo creo que es lo correcto y como me corresponde. Déjenme ser gay como soy gay. A los 11 años descubro que soy gay. Bueno, obviamente no tienes nada de qué arrepentirte. Yo nunca me sentí mal por eso. Más bien, me sentí mal por lo que iban a decir en mi casa, pues, ¿no? Para mi mamá fue que le echaron un balde de agua fría, ¿no? Porque se quedó paralizada. Eso sí recuerdo que mi mamá tuvo mucho problema en cuanto se lo dijo, porque no lo aceptaba. Obviamente mi mamá pega el grito en el encierro, me manda el psiquiatra, me manda el psicólogo. Yo supe manipular muy bien la situación, porque el mismo psicólogo, el mismo psiquiatra, me dijeron, bueno, si tú estás seguro de eso. O sea, conste que todavía la emocionalidad no estaba despenalizada en Estados Unidos por enfermedad mental, ¿eh? Pues mi mamá se sentía como muy culpable, se veía triste, se veía deprimida. El psicólogo me dijo, tu mamá no va a cambiar. Tu mamá tiene una mente tan cerrada que no va a cambiar nunca, ¿no? Finalmente hubo que luchar con eso, ¿no? Hubo que tener que, ahora sí que fiscalizado al 100% por mis papás, por mi mamá sobre todo. Y bueno, cuando me voy a Holanda, pues descubro que la cosa no es así, ¿no? Obviamente la peor negación que puedes tener es a ti mismo. O sea, cuando te niegas a ti mismo y a vivir tu vida como la tienes que vivir, empiezas a ser infeliz y haces infeliz a los demás, haces infeliz a tu entorno y finalmente tu vida realmente es un fiasco, no sirvió para nada, ¿no? Pero en Europa Horacio tuvo la oportunidad de vivir en un ambiente mucho más abierto, pero también en un ámbito musical mucho más competitivo. En 1981 inició en Holanda sus estudios de flauta dulce con el maestro Walter Frank Hauer. Yo cuando vi en Holanda realmente esas malditas alemanas que tocaban impresionantemente bien y japonesitos y de todos lados, que tocaban la flauta y dices, no, 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 no. O una de dos, o aquí me rajo y me regreso a México o me duermo en mis laureles aquí o de veras trabajo. Ahí te encuentras con flautistas de todas partes del mundo, desde Japón, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Francia, Venezuela, México, o sea, hay de todo el mundo y obviamente la selección es muy, muy difícil. O sea, hay muchos flautistas que quieren entrar y nada más escogen algunos. Entonces el nivel es muy alto. O sea, me aprendí una cosa que es fundamental. Sí, muy talentoso, claro que sí. Sí, me encantaba la música, sí, pero tenía que picar piedra de una manera impresionante. Entonces me aboqué a estudiar ocho, nueve, diez horas diarias la flauta hasta que verdaderamente, ahora sí, tomé una técnica, agarré una técnica, fiancé una técnica impecable. Y al final, pues sí tienes que competir con el nivel de los demás. O sea, estás un poco tú solo ahí contra todos, ¿no? Por ser mexicano te puedes llegar a sentir discriminado en un país donde todos son güerotes y altotes pío. Aprendí que eso es total y absolutamente una gran falacia. Que somos tan capaces, que somos tan trabajadores y que somos tan absolutamente capaces de hacer cualquier cosa como ellos. Entonces ahí me di cuenta que no hay nada más importante que la disciplina cuando tienes un talento. Nada más. Y tan fue así que en 1984, luego de tres años de estudios en Ámsterdam, Horacio finalmente obtuvo la maestría como ejecutante de flauta dulce y regresó a México en 1985 para fundar la Catedral de Estudios en este instrumento que desde entonces y hasta el día de hoy existe en el Conservatorio Nacional de Música. Yo quería empezar en México algo nuevo. En Europa todo estaba descubierto. En una escuela de música rural en Holanda había 35 flautistas holandeses titulados antes que yo en la lista para hacer el examen. Yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Mejor me voy a mi país, voy a ser el único, voy a ser un pionero, voy a formar escuela, voy a empezar a hacer que un instrumento tenga una vida y una carrera profesional que no ha tenido en México. Fueron muchos años de carencias también. Obviamente no tenía más que unas cuantas horas en el Conservatorio, otras en la Nacional de Música. Y ahora sí que no era tan fácil, no tenía alumnos particulares, pero obviamente ya en dos años más, en tres años después de que llegué de estudiar de Holanda, ya tenía yo mucho más trabajo. Para ti es importante, te gusta dar clases. Me encanta. ¿Cómo eres como maestro? Soy muy estricto. Tremendamente estricto, tremendamente estricto. Te digo, puedes estar una hora trabajando únicamente dos compases y no te deja pasar hasta que no está perfecto. Lo que tiene Horacio es que si él encuentra que algo no está bien, él no tiene, no sé, la lengua, te lo dice, pero es muy, muy asertivo, o sea, dice las cosas que tienen que ser, ¿no? O sea, si te va a aceptar como alumno es porque te va a dar todo y te va a enseñar todo lo que él tiene para enseñar. Entonces, definitivamente va a aceptar una persona que pueda ir a su ritmo ahorita. Horacio ha formado a varias generaciones de ejecutantes en muchos proyectos, además, y ha no solo formado a esas generaciones, sino ha logrado que se consiga un registro de la formación de esas generaciones. Entonces, colabora con grandes proyectos de educación musical como instrumenta. Entonces, en efecto, Horacio Franco es también un formador de talentos musicales, de ejecutantes en nuestro país, muy destacado. Pero mientras daba sus cátedras y posicionaba la flauta dulce como un instrumento de carrera profesional en el Conservatorio Nacional de Música, Horacio Franco se enfrentó a una difícil etapa en su vida personal, ver enfermar y morir, con muy poca diferencia de tiempo, a sus dos padres. La muerte de los padres fue algo que me dolió mucho, fue muy fuerte perder a los dos padres cuando tienes 26 y 28 años. Yo no dudo nada, el enorme amor que puedes haber sentido y respeto por ellos, pues eran una situación con la que tú tuviste que luchar todo el tiempo. Y van ellos contra ti y tú contra ellos. Cuando llega una situación tan definitiva y tan definitoria como la muerte, se le mueven a uno. No, horrible, horrible, porque son las gentes que te hicieron la vida. Se desmoronó totalmente. Yo lo vi tan mal, lloró tanto mi hermano. Y nunca dejas de querer a tus papás, ¿no? Aunque les hayas, aunque te hayan hecho la vida imposible alguna vez, aunque los hayas odiado realmente, ¿no? Cuando yo digo, hablaste con tus papás todo lo que tenías que hablar, no me refiero nada más que les hubieras reclamado que no aceptaran tu vida o no. Porque no aceptaban tu ser músico tampoco, en un principio. No, no, no. Pero no lo pudiste haber vivido ya con tus papás porque se murieron en un momento, en una coyuntura en la que ya no estabas con ellos, ¿no? Entonces, obviamente, sí. Y justo en el momento donde tú empiezas a disparar tu carrera. Claro, exactamente. Ahí fue donde empecé a disparar mi carrera, precisamente. En 1987, Horacio Franco participó por primera vez en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. En 1989 fue reconocido con el premio del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por su labor como ejecutante de flauta dulce. Y cuando llegó 1993, el flautista, junto con el entonces director del Festival Internacional Cervantino, Sergio Vela, fundó el ensamble vocal e instrumental Capela Cervantina, un grupo coral con el que realizó conciertos en México, Estados Unidos y Europa. Entonces, los ojos del mundo voltearon a ver a México como un gran intérprete de música barroca. Digamos que ahí es donde Horacio empieza a explorar sus capacidades como director. Después se incorpora una orquesta y finalmente le abre otro panorama como músico, ¿no? Que no nada más es Horacio el intérprete, sino Horacio también es Horacio el director. Horacio el intérprete, sino Horacio el intérprete. más rigurosos en la escena mexicana. Se convirtió en uno de los más revolucionarios también, empezando por su imagen. El flautista tiene un cuerpo escultural que muestra en cada concierto con arrojados vestuarios. Entonces tú un día dices, yo no me pongo un frac, ¿cómo ven? Yo no salgo a dar un recital o un concierto como las más de las personas que se dedican a estas disciplinas lo hacen. Yo soy diferente, yo me visto como quiero, yo tengo un culto al cuerpo, lo exhibo, me gusta. ¿Cómo tomas esta decisión y cómo te atreves? Porque tus vestuarios así como discretos no son. No. No, no, casi que Alicia Villarreal y yo compartimos la misma ropa, ¿verdad? Pero bueno, estructurado mentalmente hablando, te digo que la cuestión de la música clásica como tal, como una disciplina, se formó a partir de dar conciertos en el siglo XIX. Es ridículo y es realmente casi anacrónico que los músicos que se dedican a dar este tipo de música en salas de conciertos y que ya no tanto en salas de conciertos, sino que se van a las plazas públicas, se van a otros lugares, se siguen vistiendo como en el siglo XIX. Es más bien sentirte identificado con un tipo de ropa que te queda, nada más. Vamos, es algo que me gusta más y que me queda a mí, ¿no? Simplemente la ropa que me gusta y ya. Raro, pero así es. Horacio ya tenía una imagen muy característica cuando yo lo conocí. Lo único que sucedió cuando yo lo conocí es que lo puliamos un poquito más, ¿no? Que fuera más... para hacerle un vestuario más de espectáculo. ¿Cómo diseñas el vestuario? No, pues más bien es una cuestión de ir buscándole, ¿no? Yo tengo aquí un diseñador de ropa que es Vincent Agostino. Le encanta el brillo, entonces tenemos muchas cosas para elegir. Uno de sus colores favoritos yo creo que es el rojo quemado, el dorado, el plata. De pronto viene con unas botas, le encantan el calzado y viene con unas botas especiales que se mandó a hacer. Entonces buscamos algo para que le vaya con su calzado. Pero para el escenario le gustan mucho las camisas, porque, digo, tiene que tener mejor movimiento y todo, ¿no? Horacio es alguien que tiene una concepción muy teatral de la puesta en escena y muy teatral de la ropa. Pero por otra parte también lo apareja un poco al mundo del rock y del pop. Es decir, a veces uno ve a Horacio y dice, pues esto no parece un músico de música culta, parece un rockstar o parece un popstar. Eso sin duda llama muchísimo la atención. Lo que hacemos también es adaptar su forma de vestir, pero no adaptarlo, sino estudiar el lugar donde se va a presentar y entonces se presenta adecuado al lugar, ¿no? No es lo mismo presentarse en una plaza pública en Iztapalapa que en Bellas Artes. Entonces, estos cambios, este diálogo visual también que se establece entre Horacio y el público hace que la gente lo sienta más cercano y menos inalcanzable. En otras palabras, como que se ama ser humano. Es una delicia escucharlo, pero también verlo. Es una persona que se preocupa mucho por su imagen, físicamente. Es un gran ejecutante de música culta, un gran flautista, un buen director de orquesta, que sin embargo, pues ha logrado tener un éxito casi masivo. Ha logrado, pues digamos, concitar el interés mediático, ha logrado que se interesen las publicaciones de espectáculos y ha logrado llevar la música culta y la música popular en interpretaciones complejas y en interpretaciones sofisticadas al gran público. Eso lo hace una anomalía en el panorama de los solistas de música culta en nuestro país. Muchas veces lo vistoso no es el vestuario, sino el cuerpo que hay adentro del vestuario. Tú tienes un gran culto al cuerpo. Sí. Me di cuenta que tenía que hacerlo por salud, después por vanidad, por recuperar realmente un cuerpo que nunca tuve de adolescente, ¿no? Y por mercadotecnia, porque vende, finalmente. Son tres cosas, salud, vanidad y mercadotecnia. Y a partir de ahí tienes que ser muy objetivo, tienes que perder todos los miedos a que digan, no, este es muy vanidoso. Pues sí, soy muy vanidoso porque me quiero a mí mismo. O sea, me tengo que cuidar por eso. Se cuida jamás bebiendo alcohol, jamás ha fumado, su alimentación es exageradamente sana. Nunca he fumado, nunca he tomado alcohol, nunca me he metido drogas, jamás, los jamás, ni las he probado. ¿Por qué? Porque no he sentido la necesidad. Yo me drogo con Bach, me drogo con Vivaldi, me drogo con Telemann. No necesito drogarme con nada. Mi único mal hábito, lo tengo que reconocer, es el café. Tomo demasiado café. Sí, como dicen, puede más el estudioso que el talentoso. Yo creo que en Horacio se conjugan las dos cosas, porque tiene una disciplina admirable y una virtuosidad igual. Después de la pausa, Horacio Franco nos muestra un secreto que guarda su cuerpo debajo de su vistoso vestuario y parte de su importante colección de flautas. No se vayan. Tú le tienes muchísimo respeto a tu cuerpo, como lo has dicho, lo cultivas, lo cuidas, lo ejercitas todos los días, pero también lo has pintado y mucho. Ah, sí. Bueno, me tatué, me tatué el año pasado. ¿Qué fue lo primero que te tatuaste? Este brazo. A ver, ese fue el primer tatuaje que te hiciste. Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo? Esto me lo hice hace tres años. Ok. Ah, pues empezaste a tatuar ya grande. Ya, no, sí, sí. No, no fue una cosa de chavito. No, no, para nada, para nada. Yo me tatué acá. A verlo. Este de acá. Que me contabas que fue el más doloroso de tus tatuajes. Fue dolorosísimo. ¿Lo puedo ver completo? Sí, sí, a ver. No sé, me llega hasta acá. De acá a acá. Y me hizo otro aquí atrás. ¿Eso se puede ver o...? También se puede ver. O está en donde la espalda pierde su nombre. ¿Y este qué significa? Tampoco significa nada. A partir de 1995, comenzó para Horacio Franco una escalada de reconocimientos internacionales como músico flautista y como director de orquesta. Entre ellos, el de la Unión Nacional de Críticos de Teatro y Música de México, la medalla Mozart del gobierno de Australia y un título que le otorgó el Ministerio de Cultura de Israel por la mejor interpretación de una obra contemporánea. A partir de entonces, Horacio Franco comenzó a ser considerado el mejor flautista de flauta de pico en el mundo, quien además también ha salido de los cánones tradicionales al fusionar sonidos de la época medieval y del barroco con ritmos contemporáneos y modernos que han significado importantes contribuciones musicales. Lanzas un disco que resulta ser muy exitoso que es del medioevo al danzón. Encuentras la manera de involucrarte en música más popular. Claro, me fascina porque es música muy buena. Los Beatles también tienen un disco que se llama De Bajar los Beatles para poder decirle a la gente miren, no discriminemos. La música clásica es gran música pero también un danzón es gran música pero también los Beatles es gran música. La música clásica saqué un disco con indígenas de Chiapas que tuve a bien hacer este disco porque son maravillosos los indígenas chiapanecos tocando. También la música indígena es la gran música. O sea, los seres humanos somos grandes tan grandes como queramos hacerlos. En México porque tú me dices yo me la vivo viajando seis meses del año los paso fuera del país seis meses en México pero tú siempre vuelves. Sí, me tomé la decisión de quedar porque toco un instrumento que se puede capitalizar aquí. toco un instrumento del cual no hay muchos profesionales, toco un instrumento en el cual puedes hacer llegar a la música a mucha gente. Tengo una calidad de vida que me ha costado mucho trabajo construir con el dinero que me gané aquí, con el conservatorio que tengo, mi plaza hasta que me muera, obviamente es una plaza que gané a concurso, está aquí. O sea, ¿qué tengo que buscar en otros países donde sí, obviamente llego, toco, pero no puedo dejar nada nuevo? Aquí siempre estoy reinventando, aquí los músicos mexicanos necesitan tanto aliento, el público tiene capacidad de asombrar, hay un público joven enorme en este país para la música clásica. Entonces, obviamente, este país es un país que se puede, el cual se puede aprovechar y se puede capitalizar todo siempre y cuando exista, obviamente, la voluntad de hacerlo, no nada más mía, sino de los gobiernos. Horacio es un gran virtuoso, es un gran genio musicalmente hablando, pero algo de lo más trascendente, yo creo que es una persona extremadamente disciplinada. Nosotros tenemos aquí un dicho que decimos nada, sustituye el trabajo y lo que ha hecho Horacio de su carrera y de su vida ha sido por trabajo. Pero recordemos que la música en primer lugar es algo que la gran mayoría de los escuchas percibimos con los sentidos, es un ejercicio emocional y un ejercicio sensorial. Entonces, creo que Horacio lo que está partiendo es claro de comprender él intelectualmente la música, pero también de recordarle al público que la música es una experiencia emotiva y una experiencia sensorial y de atraer al público a través de las emociones y de las sensaciones a la música. Yo te he pedido como un favor muy especial para la producción de Historias Engarfadas que termines este programa tocando tu flauta. A mí me sorprende y sobre todo yo quisiera saber por qué eliges esa flauta porque me estoy enterando que tú tienes alrededor de 60 flautas que todas usas además en sus conciertos, a veces unas, a veces otras. Sí, porque son colores diferentes, son tamaños diferentes y además la vida de una flauta es una vida muy efímera, una flauta más o menos tocándola constantemente te dura 10, 12 años. No es como un violín que te dura 300 años, evidentemente. Escogí esta porque es nueva y se las quiero dedicar a todos ustedes precisamente, a todo el auditorio de TVST que quiero tocarla masivamente por primera vez ante ustedes porque es una flauta nueva. A mí me da una emoción enorme primero haber tenido la oportunidad de contar tu historia, siempre contar la historia de una persona que admiras tanto, cuyo talento admiras y celebras cada vez que lo escuchas como es tu caso, de verdad ha sido un regalo para mí y estoy segura que para toda la producción. Para mí es un regalo que nos traes aquí. Gracias Horacio. Gracias. 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 Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias en Garzadas. Muy buenas noches.